El balance que hacemos es que estamos orgullosas del trabajo que hemos hecho todas porque hicimos un buen grupo de compañerismo, estamos muy contentos y agradecidos que el cine nos haya invitado y en enero tenemos también para hacer dos funciones más en San Agustín y en San Jerónimo del SAUSE. Bien, cuéntenos, Vero, un poco lo que es la obra, quiénes son los personajes y bueno, ¿cómo se desarrolla sobre el escenario esta trama? Bueno, son dos adaptaciones de dos obras distintas, la nuestra es de Sonia Daniel, es una adaptación y la de las chicas es de Norman Brisky. Es un grupo de mujeres, se desarrolla en un espacio que, bueno, en la trama de la obra después se va entendiendo en dónde estamos, por qué estamos ahí y bueno, fue una adaptación que el profe nos dio, nos propuso porque, bueno, como éramos un grupo de mujeres y por ahí tenemos bastante intensidad en la obra y nosotros también los personajes, bueno, nos propuso hacer esto. Es la primera vez que, digamos, se juntan para hacer esta obra todas estas mujeres. Sí, es el primer año del taller de teatro de la comuna de San Carlos Norte y bueno, el grupo, somos las que comenzamos y terminamos y bueno, después también se anexó el grupo de los niños que esto también, bueno, en esta oportunidad nos van a presentar, pero bueno, vamos a continuar si todo va bien el año que viene. Sí, seguramente, seguramente. Y bueno, y un placer porque desde San Carlos Norte que puedan conformar este grupo en esta localidad y poder visitar otras localidades, en este caso de San Carlos, pero seguramente si las invitan podrán ir a otras. Sí, sí, por eso estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho durante el año. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Qué tal? ¿Está en la mesa? No lo veo. Está, pero en la mesa. Pero yo no lo dejé sobre la mesa. Acá está, todo estaba sobre la mesa. Señorita, por favor, hágame el favor y busquen al radio del señor Mario. No, no. Yo por cada cosa extra que me pidás que voy a poner los pesos, si no, no te lo hago. ¡Uy! Guau. Gracias. Yo no la veo. Pero yo no la encuentro. Usted dijo que María se llevó todo de la tumba, aunque usted me dijo que María vivía en el sótano y yo la verdad que no sé cómo se llega al sótano. No sabés cómo se llega. No, no sé cómo se llega. Bueno, sí sé, pero no quiero ir al sótano. No, no, no. No está en el sótano. No está en el sótano, como yo digo, no está en el sótano. No, 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 no está en el sótano. No, no, no. Por favor. No. Voy a grabar el teléfono. Yo me voy a novas yo con él. Oye, ¿con él ir a atropellar? No, me va con un viejo. Él tiene plata para los pasajes. Ya me veo caminando de la mano por las torres de Seinfeld, bueno, por una torre, no me acuerdo. O la tienda de vida, donde esmargar un aleno. Para pasar con un señor mayor. Te vas, que va a querer cobrarse los pasajes. Bueno, todo lo que te hagas comido en el alivio. Mirá. El plumero limpio porque es plumero. No porque tenga plumas. La silla es brillante porque no se puede cesar. No porque sea de madera. ¿Qué te quiero decir? Consuelo. ¿Qué te querías decir? No sé. Eh, sí, ya sé. Son veinte días no más. De no tener ningún tipo de obligaciones con vos. Mi hermana es quien se me acercan a mi impuesto de trabajo. Yo ya le expliqué todo sobre vos. Tus orales, mis costumbres. Yo me voy a novas yo y mi hermana te va a atropellar. Mi amiga viste con un viejo. ¿Por qué no te vas con un jovencito? Que te va a hacer muchas cosas más lindas. Que el señor mayor. Usted no lo conoce, ni lo va a conocer. Él no es tan viejo. Bueno, y a mí no me gustan los viejos. Pero no solamente con los regalos, ¿eh? Sino que son linditos. Huelen también los pibes que se citan a la cima de la montaña. Y yo, para lo largo, no tengo valor de subir hasta la cima de la montaña. Para llegar ahí, que me mire y me diga, ¡Hola, mamita! Por otra parte, no les interesa de este cuento, sino que me interesa mal.